Hola, mi nombre es Rosa Jiménez, vengo, soy de aquí de Colombia, vengo de la ciudad de Santa Marta, vengo con un grupo de amigos que tenemos un ministerio de evangelismo visual de nuestra iglesia que se va a cuadrangular en Santa Marta, en un barrio que se llama 11 de noviembre y aquí sobre mis soluciones juveniles es un cambio juvenil. La primera vez que vengo a Soluciones Juveniles viene con muchas expectativas y sé que apenas voy por el segundo día y todo lo he logrado con la presencia de Dios. Como les venía diciendo, Soluciones Juveniles es un cambio, es darle a la humanidad, a todo un país completo, lo que en realidad la juventud quiere. Y es una transformación, es una transformación inmensa en toda la tierra. Y sé que se puede dar empezando aquí con más de 2.000 líderes aquí en Soluciones Juveniles. 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 Soluciones Juveniles.